Alex Cabal 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 Alex Cab Alex Cabal 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 Alex Cab Alex Cab Alex Cab ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Unas palabritas por parte de Luz Bueno, boa noite a todos ¡Gracias por asistir a este concerto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para manter a cesa chama de ilusión Manda Maliacando Futuro Semella negarnos un lugar, o seu carón Tienen oportunidade de compartir Con ales os primeiros meses Do proxecto do Búho Primeiros meses de un proxecto que en realidad Para él foron os últimos Podemos asegurar algo Ele e a súa música sempre se ocuparon de vivir Creo que a todos cantos Enxemos hoxe este teatro E este escenario Nos move un mesmo sentimento Un sentimento de gratitud Un sentimento de respeto E sobre todo un sentimento De facer justiza De ser xustos E de ser agradecidos Con quen tanta bondade E tanto talento Irradiou nas nosas vidas E por todos os escenarios Por onde puso o seu talento Neste afán xusticeiro Hoxe decidimos facer unha viaxe O longo da súa carreira Da carreira vital e profesional de Alex Comparadas nos distintos colectivos Cos que compartiu soños Vivencias E patria musical Como podestes escoitar O mellor dito Contemplar aí un entre Remontámonos ao ano 79 Que foi cando Alex Grabou o seu primeiro disco Unha banda asturiana Chamada Crack Que ainda hoxe Segue sendo un referente internacional No formato da música Da música do rock sinfónico Pasamos xa aos anos 80 Concretamente no ano 84 Alex desplazase a Estrada Para formar parte de Canadá Un Canadá que entre outros Formaba con Luis Iglesias Luis Mariano Ramos Willy Como podes ver Está en plena forma E con Chema e Carlos Barruso Acompaña hoxe a agrupación Alex Cabal Filho de Alex É dicir que vai ser Vai ser seguramente O primeiro concerto Na historia universal da música Onde seixan dous O dous Os baixitas que toquen o mesmo instrumento Nada máis Collemos forza Collemos culo E continuamos Con a segunda canción De Canadá 80 Que creo que é O rock and roll De Lefepilin Pois con todo el bosco O rock and roll 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de los próximos videos! ¡Suscríbete al canal! 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 For all this love inside your heart and all my bones get a lie I got all my love to live, I got all my love to live and I'll survive You will survive It's a moment straight ahead, not just fall above Kept three hundred and pieces of my broken heart And I've been on so many nights, a man's door for myself I used to cry But never, 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 never So far as you, I'm not just a little bird, so still in love with you I'll dispel my property, I'll dispel me to be free Now I'm saving all my loving, but you won't love me It's all that love, walk out the door You turn around and all, do you know I'm home anymore? When do you want to try to bear me with advice? Do you think I'd crumble? Do you think I'd never die? La 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 la, I will survive For all this love inside your heart and all my bones get a lie I got all my love to live, I got all my love to live and I'll survive You will survive La, 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 la... Las palmas, las palmas arriba, y si nos levantamos, nos levantamos del asiento, y las palmas arriba, ahí estamos, ahí quedamos a ese teatro. Nos vais a llorar con las palmas, y va a ir por nuestro compañero, por nuestro amigo, a la escabal, donde quiera que esté. Vamos allá todos. La, 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 la. Ahí estamos. La, 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 la. Fuerte de oveja. La, 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 la. La, 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 la... 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 Un repertorio formado con clásicos de jazz pero tamén con clásicos do funky e do blues contemporáneo. Unha banda compacta e contundente que colleitou a aclamación do público a lá por onde pasou e que chegou a publicar un par de traballos discográficos. Hoxe acompanhanos representando a esta banda moitos dos seus músicos orixinais. Manuel Breia a batería, Miguel Carvajal a guitarra, Carlos Barruso aos teclados, Héctor Martínez Ociane e Valentín Torrado Baixo. Interpretarán Pick Up The Piece de Average White Band e I Feel Good de James Brown. Un aplauso para eles. Aplausos. 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 Música 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 Enquedanza de Carlos Barruso por dotar Ávila de un centro de formación musical en materia de jazz, rock y funk, provocó un nacimiento de la llamada ACOME, Asociación Cultural y Obradoiro de Música Moderna de Estrada, proyecto que elevaría aparellada hay un seis años a creación de una Big Bang a que estuvo vinculada al escabal. Este proyecto fixo posible que muchos músicos extraenses como los que están escuchando esta noche tivesen la posibilidad de complementar los sus estudios musicales con el conocimiento de los principales referentes del jazz internacional. Actuarán representando este colectivo Iago Couceiro e Manuel Brey a batería Pablo, San Luis a percusión Manuel Castedo e Álex Cavallo o baixo Miguel Carvajal a guitarra Xian Fernández, Ecto Martínez o piano Juan Núñez o clarinete Juan Línguín e Mauri Manana as trompetas Víctor Vascoas o trombón Rubén Servide, Juan Carlos Méndez Álex Núñez e Álex Carballo o saxos e Lucía Azurmendi a voz Interpretarán a continuación as pezas de Chiquen de Jaco Pastorius Work Song de Nina Simone E Prudmeri de Tina Tarnet Quedades na súa compaña Quedades na súa compaña En un cabelo teñe de claras Quedades na súa compaña En un cabelo teñe de claras Quedades na súa compaña Quedades na súa compaña Quedades na súa compaña Quedades na súa compaña Gracias. 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 A ritmo de Tina Turner remata este pequeno gran percorrido que os compañeros e amigos de Alex emprendemos recordando a un dos referentes do panorama musical estadense das últimas décadas. Un humilde homenaje chea de emocións, chea de sinceridade e, sobre todo, chea de amigos agradecidos. Gracias. Entre eles o responsable, en grau máximo, de que esteamos aquí esta noite. Pido un forte aplauso para Carlos Barroso. Aplausos. 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 los nuestros amigos de la Asociación Estradense contra el Cancro. Como ya puedes ver, en el hall de entrada tienen colocado una furna para que podamos colaborar en un día, en lo que pienso que es preciso hacerlo. Nada más. Todos los cantos que participaron en este concierto, como puedes ver, participarán en un tema de Larry Carlton, Frieden, Nye, Shaffer, una canción que irradia optimismo, borroyo, energía de vivir, a mesma que Alex nos transmitiu a todos nos, canto tivemos a sorte de coñecelo. Vai por ti, amigo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.